Música Mira, apágalo ya Ok, entonces enseña enseña como quedó enseña como quedó Si que se despega, porque ya está cocido Ok, perfecto Que es una taza Déjame botar la media Bótela, bótela Y vamos a nosotros a probarlo Porque el queso está bueno Ay, Maira dos Está bueno el queso No nos va a pasar nada Se lo come Está bueno Sigo echando Esta parte Es el paso que hay que hacer rápidamente Ahora vamos a seguir hablando De la misericordia Mientras formamos los burullitos Vamos a seguir hablando Me queda un chico de queso Claro, porque es una taza Se hace obediente Bueno, ya echamos Déjame explicar lo que hemos hecho Dos tazas de agua A punto de ebullición Con una cucharadita de sal Cuando estaba hirviendo Se echó Y estaba Se levantó del fuego Se le echó Una taza Y media De harina de maíz Y entonces se batió Se batió Se batió Se batió Se batió Hasta que todo se unió Que se despegaba de la paila Entonces Marisabel Me dio muy bien Una taza de queso Geo Rayado Enciéndanlo Y lonca No ha parado Señores Pero está quedando bonita No, porque el queso Da trabajo de homogenizar ¿Sabes? Pero ya con una Y eso no lleva más sal Ni más nada Nada, nada No lleva ni huevo No lleva ni huevo ¿Eh? Haciendo los burullitos Hacemos la Ella quería estar acompañada En la vida O sea, tener De muchos burullitos De muchos burullitos Pero ella lo que le va a hacer El burullito de Bahía La friturita esa que hacemos Normalmente en la casa Que lleva huevo, leche No, esto no lleva nada de eso Ok, entonces Ya, pues es más sencilla De lo que yo me imaginaba Mira lo que yo traje Pero el asunto Y azules, claro El asunto es el éxito de esto Me voy a poner Que parece mentira Pero El éxito es La experiencia de 30 años Lo importante es esto Que hay que pasarlo caliente Ahora hay que hacerlos calientes Mis hermanas Y ustedes no deberían De estar Esto es la penitencia Calentando el aceite Y nunca No, eso va al final No, porque eso no tiene O sea, que tenemos que hacer Todos los bollitos Antes de De freírlos Ok Sí, porque digo No hay trinche ¿Tú no quieres guantes? No, no Yo no me voy a ensuciar Yo voy a seguir comiendo Quecito Yo voy a buscar Déjame ver Para asegurarme De que realmente El queso No, la verdad Yo nunca me pongo esos guantes Pero es para no quemarse Uno Eso es ella Allantando aquí en la televisión No, por uno Si no se quiere no quemar No, eso no es por no quemarse Eso es por higiene No, porque yo me lavé muy bien Mis manos Eso es importante Yo me las lavé Es por higiene Antes de la cama No, no lo puedo probar No, porque eso está crudo No, pero se acuerda No, no está crudo No, no está crudo La harina está cocinada Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada, sencillamente Bolita O sea, por ejemplo Pero, ¿qué cantidad? Vamos a ver Ajá, como media cucharada Tú estás cogiendo mucho Tú estás cogiendo mucho Pues mira Yo soy experta en esto Mira Yo lo voy a medir Para que ustedes vean Mira Coge la medida que te parezca Mira Ay, son larguitos Yo creía que iban a ser bollitos redonditos Re cucharaditas y lontos Mira Ajá Ay, son como gusanitos Rápido, rápido Pero así está largo Ay, no, no, no Hortesia, el tuyo está feo No, mira ¿Y ahora? Ahora se está mejor Te pedimos ayuda Ok Bueno Si quieren podemos ir hablando ahora Sí, ya sí Sí Ok Bueno, entonces vamos a decir Nos dirán ¿Cómo se cumple? Porque bueno No, primero Oye lo que te voy a decir Explica Pregúntame tú Ay, no Yo no quiero sentir Yo quiero ver y comer Explica ¿Por qué es un año extraordinario? Ajá Si es el año extraordinario De jubileo ¿Por qué es extraordinario? En todas cosas Por ejemplo Cuando hay reuniones del consejo De una compañía Reuniones en el Carmelo Está a un tiempo establecido Por ejemplo Van a ser las reuniones mensuales Si se necesita algo especial Se dice una reunión extraordinaria Pues lo mismo con el jubileo El jubileo se inició En los años jubilares En el 1400 En el siglo XIV En el 1300 Y se decidió que fuera La iglesia decidió Cada 25 años Pero entonces Cuando un papa ha considerado Que hay un motivo suficiente Para convocar a un año jubilar A un año santo Pues lo convoca Tiene el derecho para hacerlo Y este es uno de esas veces Creo que es el tercer año Extraordinario Pero la cuestión es que este es extraordinario El próximo que correspondía Realmente ordinario Que va a corresponder Que va a corresponder Es en el 25 Es decir O sea que nosotros Podemos llegar al 25 Incortencia Y podemos Volver a un año santo Y que nos sean perdonados Todos nuestros pecados Y dentro del 25 Otra vez Ok Si La idea de cada 25 años Es para que Dios quiera que yo pueda llegar A ese año Ya vimos el del 2000 O sea ya tuvimos el del 2000 Que cada generación Le toque un jubileo Por eso dice como cada 25 años Entonces va a no entender En que consiste A ver Bueno Porque hay mucha gente Que va a entender mal Y que va a creer Que van a pasar por una puerta Se le van a perdonar los pecados Y que ya se salvaron Eso no es así Eso no es así Bueno Explícame En primer lugar Para perdonar los pecados Nuestra culpa La culpa de los pecados Está el sacramento De la reconciliación Hay que confesar La confesión ¿Verdad? Pero entonces La indulgencia plenaria Que ofrece la iglesia Con el jubileo es Que se perdona El reato de la pena La pena temporal Es decir Miren lo que es Yo voy donde Hortensia Que tiene unas vajillas preciosas Que heredó de la tía Atencia O de su mamá De tía Sara Porque tía Atencia está viva Ay perdón Y no la mate Y no me la da Y te abate tampoco Y no me va a dar la vajilla a mí Se la va a dar a su muchacho Era un ejemplo Tía Atencia Que quiero mucho Entonces Y yo le rompo un plato De esa vajilla Ay Hortensia El plato de tu vajilla No me va a gustar Eran 12 Y entonces Ahora no Ella dice Y loca yo te perdono Te perdono Ay 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 Ese es el sacramento De la reconciliación Si Yo te perdono Ya rompiste el plato Ay es verdad Ya usted ya me perdonó Pero cuando ella invita A 12 personas Y falta el plato Me voy a acordar Falta el plato Esos son las consecuencias De nuestros pecados Yo cometo un pecado De educar mal a mi hijo De golpearlo Se me perdona el pecado Pero la consecuencia De lo que yo le hice a mi hijo Que nunca le hablé de Dios Que nunca le enseñé A donde tenía que ir Cuando supieron Tuvieron problemas Ay Que por eso cayó en la droga Que por eso se fue al brujo Esa consecuencia De mi pecado Aunque me perdonaron El pecado El confesor La consecuencia queda Esas consecuencias De nuestro pecado Es lo que se perdona En el jubileo Pero tiene que ir Un arrepentimiento Grande Pero Hortensia Primero Pero Hortensia No vamos a pasar Por la puerta Y ay ya Eso sería muy Eso sería muy fácil Déjenme continuar Diciéndole Bueno Primero Para ganar el jubileo Y la indulgencia plenaria En el jubileo Mejor dicho Son tres cosas La confesión Ok La comunión Y la oración ¿Cuál oración? La oración Por las intenciones Del Papa Dense cuenta La diferencia No es de que Ay orar por el Papa No, no Las intenciones Por lo que él ora Aunque yo no sepa Lo que es Queremos orar por el Papa Claro Y él pide oración Y queremos que esté sano Que esté lindo Bueno, él siempre dice Oren por mí Sí, que Dios lo proteja Pero en este jubileo Específicamente se pide Por las intenciones del Papa ¿Por qué? ¿Cuáles son las intenciones del Papa? Imagínense los problemas Del Medio Oriente ¿Cómo lo lleva él en el corazón? Los problemas de la iglesia El hambre en el mundo ¡Mil cosa! Nosotros deberíamos orar Diario Los problemas dentro De la misma iglesia Los problemas dentro De la misma iglesia Que él está renovando No importa Es todo lo que él está pidiendo Yo pongo mi corazón En lo que el Papa Está pidiendo Es decir que es importante Es importantísima Es importantísima esa oración ¿Y qué es lo que se nos manda orar? Bueno, básicamente se nos pide Para empezar Podemos orar todo lo que queramos El día entero Pero se nos pide ¿Va bien los arroyitos? Sí El credo El Padre Nuestro Y el Ave María Y el Ave María Se nos pide Hay que hacer un credo Un Padre Nuestro Y un Ave María Y además Se debe practicar Una obra de misericordia Sea espiritual Eso es lo que te iba a decir ¿Y cuáles son? Hay diferentes tipos de misericordia Las obras de misericordia Enseñando Ayudando O sea que las espirituales Yo voy a trabajarme A mí misma Perdonar Amar Esas son las espirituales No, no Es enseñar al que no sabe Corregir al que está errado Consolar Esas son las espirituales A los demás Ahora si queremos Las leemos Fantástico Y las decimos aquí Miren Si quieren Si quieren las enfocan Pásame la mí Pásame la mí Pásame la mí Que tú tienes el guante Sé las espirituales primero Ok Las espirituales Enseñar al que no sabe Dar buen consejo Al que necesita Corregir al que está en el error Perdonar las injurias Eso es difícil Pero es necesario Consolar al triste Sufrir con paciencia Los defectos de los demás Todavía más difícil Rogar a Dios Por los vivos Y los difuntos Bueno Eso va más fácil Las corporales Es más Yo creo que las corporales Son más fáciles de realizar Que las espirituales Pues hagámoslas diariamente Porque son muy buenas Las corporales Dar de comer al hambriento Dar de beber al sediento Dar posada al necesitado Vestir al desnudo Visitar al enfermo Socorrer a los presos Y enterrar a los muertos O sea que Nosotros debemos hacer O todas estas O una de ellas Yo hago alguna Pero sobre todo Me voy a salvar Por la comida Que se comen toda la semana Aquí en este programa Yo creo que eso Escúchame Escúchame Eso no cae Dentro de la categoría De dar de comer al hambriento Bueno Pero nos vamos A una pausa Mari Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina